Buenas tardes, ya tenemos más concursantes fuera de la academia que dentro. Operación Triunfo llega a su recta final y la cosa se pone cada vez más complicada. Lo único bueno es que nuestro programa, comentándote, está muy interesante. Y como veis, se nos acumulan los invitados en plató. Raúl Cepeda, buenas tardes. Muchas gracias por venir, para acompañarnos hoy. Raúl, que no te pudimos tener la semana pasada, ¿cómo es la vida fuera de la academia? Pues como antes, pero con un poco más de agobio. Y el fenomeno fan, bien, ¿no? No, es muy guay. Todo el apoyo es muy guay, la verdad. Muy bien, Paloma, estamos casi casi llegando al final. Es que ya no queda nada, tan solo cuatro programas. Buenas tardes a todos y prometemos, Cepeda, que vamos a ser buenos. No hace falta que descollejas. Yo me comprometo a avisarte de que estamos de verdad fuera del directo. Y enseguida nos vamos a ir a Barcelona porque queremos saludar a la protagonista de hoy, que es Nerea. ¿Qué actuación tuviste anoche, Nerea? Te vas contenta y con la cabeza bien alta, ¿no? Sí, bueno, a ver. Sí, la verdad es que aún no la he podido ver otra vez con detenimiento, ¿no? Yo allí la viví bien, pero bueno, aún, no sé, creo que también era mejorable, sinceramente. Pero bueno, estoy contenta. Hiciste un numerazo, estuviste espectacular, como un montón de ganas. Desde aquí te queremos dar la enhorabuena porque la verdad es que la decisión fue muy difícil, pero ahora que llevas unas poquitas horas en la academia, lo poco que has visto de la vida real, ¿qué te parece? ¿Te encuentras, como siempre, un poco desubicada? Estoy, no un poco, no, muy desubicada. Pero porque la verdad es que siento que mi vida ahora está allí. Es muy raro porque siento, sí, eso, que yo vivo allí. Me parece que esto es temporal. Salir es temporal, ¿no? Como si volviera a entrar. Y realmente no voy a volver a pisar la academia. Bueno, poquito a poco, Nerea, irás adaptándote de nuevo a la realidad. A esta parte de la pantalla. Lo que queremos que veas, porque supongo que no habrás visto todavía nada de tu actuación, es cómo sonaste ayer en el escenario de OT con ese baladón que clavaste, te comiste el escenario con Listen de Beyoncé. Ahí lo tienes. Gracias. Listen to the song here in my heart A melody I start but can't complete Listen to the sound from deep within It's only beginning to find release Oh, the time has come For my dreams to be heard There will not be the same Bueno, ahí te veíamos, Nerea. ¿Qué te parece? ¿Cómo te ves tú sobre el escenario? A ver, yo la verdad es que siempre veo cosas a mejorar, la verdad, pero bueno... Bueno, tú eres muy perfeccionista, ya lo sabemos, te hemos seguido en el canal 24 horas y como dice Manu, eres la alumna que mejor se adapta a los cambios, ¿no? A las críticas y a las mejoras que hacéis, esos retoques, para hacer un número 10. Sí, bueno, a ver, ahí estamos al fin y al cabo para aprender, ¿no? Y todas las críticas que te digan, aunque sean malas, son para salir adelante, ¿no? Y para mejorar, que es lo importante. Exacto. Oye, Nerea, ayer te fuiste diciendo que estabas muy contenta, ¿no? ¿Por qué fue? ¿Por el papel que hiciste te sentiste bien? ¿Porque se quedaba con él, tu mejor amigo? ¿O porque quedar octava de 10.000 está muy bien? A ver, era por muchas cosas, también es porque yo soy muy llorona y cuando lloro parece que esté triste, pero yo quería dejar claro que estaba contenta porque se quedaba con él, porque haber llegado ya tan lejos es un orgullo y más teniendo a los compañeros que tengo fuera que son maravillosos y que en ningún momento yo me hubiera imaginado llegar tan lejos, ¿no? Entonces, pues, era que estaba contenta por muchas cosas. A ver, también estoy triste por muchas otras, pero bueno. Claro que sí. Felicidades porque has hecho un gran papel. Gracias. Poquito a poco, Nerea, irás viendo la acogida que has tenido entre el público, tus compañeros ya lo han visto y claro, sabéis que os leemos a todos con el hashtag comentándote. Entonces, voy a empezar a leer algunas preguntas que están llegando. Rocío dice que estuviste enorme anoche. ¿Qué tienes pensado hacer estos días post-academia? A ver, pues ahora la verdad es que tengo cositas, ¿no? Tengo entrevistas y estas cosas y tenemos los premios 4K y la firma de discos en Zaragoza. Así que de momento a tope con esto. Muy bien, Nerea. Ahí a darlo todo. Mira, otra pregunta que nos llega es de fan de Cepeda y dice que si hubieses tenido la posibilidad de ir a Eurovisión, ¿con qué canción te hubiese gustado? ¿Con qué estilo te hubiese gustado ir? A ver, a mí me hubiera gustado si hubiera tenido la posibilidad de ir a Eurovisión, cantar alguna canción como la que cantó Pastora Soler, realmente, ¿no? ¿No? ¿Alguna canción que tuviera un momento como de liberación? Bueno, vamos a seguir con más preguntas. Esta te la envía Cristian González y dice que si piensas que podías haber llegado más lejos. Él dice que tuviste muy buenas actuaciones y que solo una un poquito más floja, ¿no? Que a lo mejor por trayectoria podían haberte no nominado. A ver, yo creo realmente que en las galas siempre lo he hecho un poco peor que en los ensayos. Por cuestión de nervios, ¿no? Y eso. Aún así, creo que he ido mejorando mucho a medida que pasaba el programa y bueno, también he tenido los altibajos, ¿no? Si creo que podría haber llegado más lejos, hombre, depende, ¿no? Si hubiera tenido a lo mejor la actuación pasada de Out Here On My Own, si lo hubiera hecho un poco mejor, a lo mejor no me hubieran nominado y hubiera llegado un poco más lejos, pero nunca se sabe, así que yo ya estoy contenta. Antes te hacía una pregunta, Fernando, relacionada con Eurovisión. Lo cierto es que una cosa que nos gustaba mucho de la pareja Gonne y Nerea es que no parabais de hablar del festival y aquí somos muy eurofans. Te hacía especial ilusión ir, me imagino. ¿Por qué os gusta tanto la idea de estar en Lisboa 2018? A ver, básicamente porque representar a tu país es algo muy bonito, ¿no? Y en un festival como es Eurovisión, que tiene tanta repercusión y que es algo tan mágico porque une a personas de muchos países, ¿no? Y creo que es un honor poder ir a Eurovisión. A vosotros, chicos, Raúl, Cepeda, ¿os hubiese gustado también ir a Eurovisión? ¿Sentíais esa misma ilusión? Porque la cara de Agone y Nerea, por ejemplo, fue espectacular cuando Roberto Leal dio la noticia. Claro, evidentemente. Sí, sí. Solo que en medio de una gala cuando nos dicen eso y está, pues asustó un poco. Pero la verdad es que con muchas ganas también. ¿A vosotros qué estilo os hubiese gustado llevar? ¿Teníais pensado así con qué os gustaría representar a España? Yo sí. A mí me gustaría realmente representar con una canción en castellano, íntegra. Sabes que a veces, muchas veces vas y representas a España con una canción en inglés o lo que sea. Pues a mí no. A mí me habría gustado representar mi país con mi idioma. Muy bien. Hay mucha gente, por ejemplo, a muchos eurofans que piden eso, ¿no? Sobre todo una buena canción, que es lo importante para ir a Eurovisión, pero si puede ser en español una buena canción, pues mucho mejor. Yo creo que mientras sea una buena canción, da igual el idioma en realidad. Entonces, las dos me parecen bien. Vamos a recordar que ayer ya dijimos que el 29 de enero se celebrará esa gala especial de Operación Triunfo, en la que se elegirá el candidato y llegan preguntas desde Twitter que os preguntan a los tres que qué duele más si salir y quedarse sin la opción de ganar el concurso o directamente salir y quedarse sin la opción de ir a Eurovisión. ¿Qué duele más, chicos? Que os hubiera hecho más ilusión. Yo lo seguiré repitiendo todo. O sea, repitiendo lo mismo que aquí no ha perdido nadie. De los que hemos estado aquí, hemos ganado todos ya. ¿Qué más da que dar primero, segundo, noveno, quinto, cuarto? Da igual, aquí hemos estado todos disfrutando de esto y lo quieras o no. La única desilusión es que nosotros entramos con el sueño de participar en el concurso y de ganar. Luego, estando dentro, sin saberlo, nos dicen lo de Eurovisión. Y es como, toma otra sorpresa, pero ya nos hemos ido del principal sueño. Por el siguiente ya no podemos ni optar, pero bueno, es guay igual. Hemos estado ahí viviéndolo, o sea, ¿qué más? Bueno, nunca se sabe, porque nos preguntan por Twitter que si os gustaría, chicos, si va, en este caso a Raúl y a Nerea, si va a Gonei o Miriam, que todavía optan por representar a España en Eurovisión, ¿os gustaría ir con ellos ya sea en modo de coro o con algún tipo de participación sobre la escena? Hombre. Como para llevarles la ropa, si hace falta. Por supuesto. Me encanta Nerea, que dices desde Barcelona, hombre. Yo los peiro, si quiero. Pero yo tengo muy claro que iré a ver el festival, aunque sea de espectadora. Yo iré. Dí que sí, que son cinco horas el coche. A mí me encanta Ricky, que Ricky se ha ofrecido para ir a la Green Room. Lo dicen todas las meriendas de los lunes. Él quiere ir a la Green Room. Yo creo que le da igual hasta con qué país, pero él quiere ir a la Green Room. Nos preguntan, vamos a seguir con las preguntas de Twitter. Bueno, Cepeda está diciendo que él, aunque sea para mover las banderas, ahí también, cuando nos dé los 12 puntos, está bien también. Ese papel es importante. Claro. Es animador. Hombre. Bueno, dicen para Nerea y Raúl, ¿qué es lo primero que vais a hacer fuera? Porque la gente sigue el 24 horas, saben que sois muy amigos. Dice que qué es lo primero que vais a hacer fuera de la academia. Juntos, supongo, ¿no? Claro, cuando os veáis. Claro. A ver, Raúl, ¿qué vamos a hacer primero? La barbacoa, la maratón de Glee. Yo creo que la barbacoa, ¿no? Yo la veo bien, la verdad, me apetece. Y después de la barbacoa, pues vamos a la maquinista y luego ya vemos Glee por la tarde-noche. Ya, ya está. Me parece impresionante. Nerea, has estado hablando mucho fuera de la academia. Lo verás en cuanto te puedas enganchar a las redes sociales, de que dentro de la academia había como dos grupos de, bueno, digamos, de afinidades. Que por un lado estabais Miriam, Raúl, Aonei, tú y Mireia. Y que, bueno, que no os llevabais también con el resto. ¿Esto es así o en la academia? Yo personalmente creo que no, porque el abrazo que os disteis todos ayer cuando lo vimos en el vídeo, creo que no es así. Pero no sé, la gente quiere saber si hay algún tipo de mal rollo dentro de la academia o esto son invenciones de Twitter. A ver, mal rollo ninguno, evidentemente. O sea, es que además es imposible que haya mal rollo entre nosotros, porque siempre hay algún pique, pero algo normal, ¿no? Pero sí que es verdad, pues que es normal que con alguien te lleves mejor que con otra persona. Sí, bueno, una cuestión de afinidad y ya está. Sí, no sé. Sí que es normal que se formen un poco, lo que llaman grupos, sí que es verdad que entre nosotros a lo mejor nos llevábamos un poco mejor. Y entre los otros también, pero yo qué sé, yo también, por ejemplo, me llevo muy bien, bueno, con todos, ¿no? Pero yo qué sé, con Aitana, con Ana, todo, no sé. Es que no se puede hacer diferencia en realidad, porque... Cepeda, ¿tú cómo lo ves? Yo estaba pensando... ¿Verdad, Verdad? Yo estaba pensando en la barbacoa. Los rubios con los rubios. Vale, si no eres rubor, no entonces te preocupes. No, pero es coña, joder. Evidentemente, somos allí, estamos como si fuéramos 16 hermanos. O sea, bien nos llevamos de puta madre... Perdón. Sí, puedes. Nos llevamos todos muy bien, lo que pasa que... ¿Pones el pique? No. No, que es en directo nada al tiempo. Que nos llevamos súper bien todo, lo que pasa que sí que... Siempre hay más afinidad. Dos meses y medio siempre hay algún pique, y hay también evidente más afinidad. Bastante bien os habéis llevado, que yo ahí dentro lo hubiera liado, vamos. Sí, sí, la verdad, que nos hemos llevado muy bien. Claro que sí, que dormíais juntos, y ibais al baño juntos, o sea, es demasiado tiempo. Y lucho juntos. Con respecto a las afinidades, chicos, Million Reason, un usuario de Twitter, que se llama así, dice a Nerea y Raúl que ya podéis ir buscando piso para cuando salgan con Mireya, para que cuando salgan Aune y Miriam, os podéis ir a vivir los cinco juntos, y ya si eso, ponéis también cámaras y hacéis vuestro canal 24 horas para poder seguiros. Hacemos un Instagram online. Eso yo creo que no. No, nos ha gustado las cámaras. A mí también me parece buena idea. A mí también me parece buena idea, Nerea, te forrarías, piénsalo. Lo de las cámaras, no, a ver. Lo de ir a vivir juntos, sí, pero yo creo que podríamos descansar un tiempo, ¿no? El pisote, yo lo veo. El pisote. El pisote. Hay mucha presión con las cámaras. No es mala idea. ¿Os sentís muy intimidados? No, ¿tú te sentías intimidada? No, pero porque a mí se me olvidaba mucho, ¿no? Claro. Que había tantas cámaras. Bueno, un poco de presión. ¿Se os olvidaba a todos que había cámaras? O sea, era obvio, pero no puedes estar intentando pretender hacer cosas que no harías, porque eso acaba pesándote, no eres natural. Una persona natural, pues, le da igual, se te hace, saque hay una cámara y un micro. Entonces, pues eso. Ahí, bueno, sí que nos hizo mucha gracia ese momento del baño, Nerea, en el que estaban todos tus compañeros esperando a que, bueno, pues, hicieses tus cosas. Y tú leyendo el libro. Claro. Es que, a ver, allí no hay intimidad. Es más presión esa, ¿no? Es más presión. Sí, también. Se escucha todo, claro. Y yo estoy en el baño y escucho a todo el mundo pasando. Y que sí, que con presión no se puede. Y además, no sé qué habrá pensado Chulso Jones de que te lleves su libro. Bueno, que... No sé. No sé, yo creo que bien, ¿no? Venga, vamos a seguir con más preguntas que llegan. Dice Sonia, para todos, ¿eh? ¿Cómo lleváis las mentiras y exageraciones que se leen en las redes sociales? Claro, yo aún no he llegado. Tú aún no has llegado. Con risa, porque hay cosas que se sacan mucho de contexto y historias que se crean y lo lees y dices, ¿cómo? Bueno. ¿Sabes? Pero no pasa nada, o sea, normal. Es como el... Donde todo el mundo va a poner lo que piensa. Entonces, sí, es bien. O sea, no es nada que afecte personalmente, ¿sabes? O sea, incluso con risa te toman muchas cosas porque hacen gracia. Entonces... Tú se pega. ¿Cuál es la parte más dura? No, yo sé que estamos expuestos a muchas cosas y a muchas opiniones. Evidentemente va a haber opiniones buenas, opiniones malas, exageraciones. Y evidentemente hay que tomarlo con filosofía, ¿no? No pasa nada. Vamos a ayudar un poquito a Nerea y decirle un poco cómo es... Lo que se le avecina. Claro, salir a la calle y ver que la gente te conoce, que te paren, que se saben tu nombre, que saben cómo es tu pijama. Madre mía. Y que se agotan, por cierto, tu sudadera se ha agotado en Pulambit y también el vestido que lució Amaya en la gala pasada cuando cantó Shekerao. Anda. Ya ves. Sois creadores de Tender. Madre mía, qué nervios. No, pues Nerea, no pasa nada, en verdad, es muy guay. Pero bueno, ya lo vivirás, que cada uno lo vive a su manera. Ya lo viviré. Pero es muy guay, es muy guay, la verdad. A ver, tengo ganas. Casi nadie te dice nada malo nunca, todo es muchísimo apoyo y eso es lo guay. Qué guay. Sois influencers ya. Tepeda, nos dice Bobby desde Twitter que cómo has visto esta primera gala fuera de la academia, si la has podido ver entera. Bueno, íbamos en el tren, Raúl y yo desde Barcelona y nos conectamos un poco al canal online y lo vimos ahí lo que pudimos y luego yo me fui pitando para casa, aunque sí que había gente esperándonos y evidentemente nos paramos con ellos. ¿Te viven más nervios viviéndolo en plató o viéndolo desde casa? Pues hombre, yo desde casa realmente lo estaba viendo un poco chof, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, lo estaba viendo, aparte es que nominaron a Roy, a... A Naguerra. A Naguerra, a Itana. A los morenos. Y me quedé yo, esto qué es, o sea, que me estás contando, me voy a bajar de la vida. O sea, sí, muy duro, muy duro, ¿eh? Es verdad, muy duro. Y sí, lo viví. Tú, Nerea, ¿cómo lo viviste? Bueno, yo lo viví, no sé. Yo, la verdad es que me daba rabia porque la actuación iba bastante segura, pero fue entrar al plató y ya los nervios me invadieron, la verdad. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, estamos viendo ahora mismo la señal del 24 horas del directo. Estamos viendo a Itana ensayando al piano, no sabemos que está ensayando. Bueno, ensayando no, estará pasándoselo bien porque... Claro, porque todavía no tenemos el reparte. Que, por cierto, a las 4 en la web tenéis todos los temas, con las canciones originales para que sepáis, Juárez, para que le canta cada uno. ¿Cómo veis, chicos, el 24 horas desde esta parte? Oye, ¿la habéis visto? ¿Os habéis conectado? Sí. Me he tirado que... Os levantáis comiendo. Me tiré todo un día en la cama tumbado viendo el 24 horas y comiendo, o sea... Ah, pero no te levantas para hacer la clase de Magalí. No. No. Es que se ve... Es que es como nostálgico. Lo ves y dices... ¡Qué guay! La penilla, ¿no? Lo ves y dices... ¡Qué guay! Y a la vez es como... ¡Yo quiero! ¿Sabes? ¿Tú lo has visto? Sí, a veces me conecto, pero también me da la misma sensación que cuando me conecto a ver la gala. O sea, yo estoy viendo eso y me gustaría estar ahí, evidentemente. Vimos un comentario tuyo, ¿no? Que comentó accediendo al directo que decía, ¡qué penita! No puedo casi ni ver el 24 horas porque echas de menos todo. Sí, echas de menos a la gente. Difícil. Y además yo supongo que también es impotencia, ¿no? De ver que no les puedes decir nada cuando estás acostumbrado a hablar con ellos. Yo ayer cuando me llevaron abajo en una sala donde se veían las pantallas, yo veía a Gonei, a Miriam, a Ana y era como, ¡buah, les quiero hablar! Y no podía. Sí. Pero era raro, de repente. Me pasó lo mismo cuando me... Bueno, ya tendréis tiempo. De hecho, cuando me enseñaron que mi cuenta de Instagram estaba verificada, pegué un grito, me dijeron que Gonei me escuchó y se quedó parado. Así que no sé, pobrecito. Bueno, ya irás viendo Nerea y podrás comer y desayunar porque nosotros lo hacemos viendo el 24 horas. Ahora, si te parece, vamos a hablar sobre la Gala 10, el programa de ayer y este es el momento en el que Nerea dijo adiós a Operación Triunfo y también a su sueño de representar a España en Eurovisión. que el concursante que debe seguir en la academia con el 53% de los votos es... Voy a pedir silencio y voy. Debe seguir en la academia con el 53% de los votos es... Agonei. Sin duda, lo más duro de la noche es esa despedida de Nerea. ¿Cómo lo viviste tú desde Plató? Buah, es que... Mira, ahora solo de recordarlo estoy un poco temblando y todo. Muchas emociones, muchos recuerdos, ¿no? Muchos nervios, es que era una decisión... Bueno, depende del nombre que fuera, ahora estaría adentro, ¿no? Pero, no sé, fue... Es que me parece indescriptible lo que sentí ayer. Aparte es que llevamos varias semanas de duelo, siempre es duro, siempre sois amigos, os lleváis todos muy bien, pero la semana pasada Cepeda y Roy, los mejores amigos enfrentados, esta semana Agonei y tú, y la que viene, Ana Guerra y Roy. O sea, esto va a ser un no parar de llorar a partir de ahora. Es que es durísimo, pero bueno, por otra parte también tiene la parte buena de que dices, bueno, yo me he ido, pero me alegro mucho porque Agonei se ha quedado. Que de todo el mundo me alegraría, ¿no? Pero de Agonei aún más. Claro. Chicos, vosotros que ya vivís este momento hace unas semanas, ¿qué se te pasa por la cabeza en ese momento? ¿Te da un bajón absoluto o dices, bueno, mira, me voy a mi casa, bien, o sea, le buscas la parte positiva? Ah, es que en realidad no, yo en mi caso yo no pensé, yo era como, vale, vale, ok, curraroslo, trabajar duro, luchar por esto que es un regalo increíble, ¿sabes? Venga, va, mucha fuerza, mucho ánimo, no estéis mal, no estéis mal, y me fui y pensé, mamá, papá, tengo muchas ganas de veros y ya está, no pensé nada más que eso. Y muy contento por la actuación, que como fue, ya está. O sea, no me dio tiempo a pensar, me voy a rayar, todo fue en plan de, venga, positivo para los demás, que quieren lo mejor para ellos porque siguen concursando, ¿sabes? ¿Y tú, Cepeda? Yo también, básicamente eso, o sea, cuando dicen tu nombre o el nombre de la otra persona, la sensación que tienes no es de, oh, ¿sabes? De tristeza, sino que, bueno, en parte sí, pero la sensación que tienes es alegrarte por los demás, me parece. Y, no sé, es eso. O sea, me refiero a cuando me voy yo, o sea, cuando me quedo, evidentemente, es como, a mí me da el bajón de decir, vaya, se tiene que ir una persona porque... Te veíamos más afectado cuando te quedabas que cuando te fuiste. Claro, porque es que tengo esa personalidad, yo siempre, casi siempre pienso más en los demás que en mí mismo, pero es así. Bueno. Nerea, nos dicen de Twitter, Monique, que si te lo esperabas, ¿esperabas salir tú o esperabas que se... salir tú, que se fuese a Agonei? Estuvo muy ajustado, la verdad. Y te dice, te queremos mucho, créetelo, guapa. Perdona, que te salta esa parte. Me gustaba ese mensaje. A ver, yo la verdad que con Agonei veía posibilidades de las dos cosas. Yo veía posibilidades de que me fuera yo y de que se fuera él. No sé, tenía momentos de todo. Agonei, por ejemplo, tenía como claro que se iba a ir él. Y no sé por qué, sinceramente, porque al final, mira, ¿no? Pero yo qué sé. Bueno, el porcentaje, de hecho, fue mínimo. Sí, bueno, es un regalo para mí. Muy, muy igualada. Sí, sí, eso es un regalo y me alegro mucho por toda la gente que me ha estado apoyando. Que es mucha, Nerea. Esto os lo tenéis que meter todos en la cabeza. Hay mucha gente detrás de cada uno de vosotros votando. Por cierto, que gracias a todos que ya somos Trending Topic comentándote. Así que venga, a seguir comentando. A seguir comentando y nosotros... Esto es como que te sube el ego, ¿sabes? Qué bien. Vamos a seguir haciendo él las preguntas. Mira, ahí veíamos la primera actuación de Nerea. Nerea, también queríamos saber, ayer, por ejemplo, no sé, te lo digo porque supongo que no lo sabes, los lunes hacemos Facebook Live, que es un programa de merienda que organizamos aquí en Torre España. Que te invitamos. Con los concursantes, que estás invitadísima, por supuesto, con los concursantes que vais saliendo. Nosotros nos estamos montando aquí nuestro 24 horas también, que nos gusta mucho. Y ayer lo comentábamos, ¿no? Estuvieron Ricky, Mireya, Mimi y Marina. Y decíamos que ya se nota que cada vez estáis más tocados porque, claro, pesa mucho ese encierro, ese trabajo diario dentro de la academia. Incluso ayer vimos a Alfred que... ¿Qué le pasó a Alfred? ¿Estaba malo? ¿Lo vimos como muy débil? ¿Os afecta...? Perdona. Estaba mareadillo él, ¿no? Pero yo creo que también a todos, incluso vocalmente. Yo, por ejemplo, me noto que estoy ahora mucho peor vocalmente por todo el cansancio que lleva cantar dos meses y la presión y la tensión que todo eso también afecta, ¿no? A la voz. Es que es todo un cúmulo de muchísimas cosas. Yo, es que es eso. El otro día, Goni me enseñaba un vídeo en el móvil de un día que nos despertábamos y estábamos los dos cantando perfectamente. Y decíamos, ¡buah, bendito! Era ese momento. Claro. Bueno, de todas maneras, ya te darás cuenta que la gente que sigue el programa está atenta absolutamente a todo lo que pasa. de tal modo que en Twitter empezó a ser Trending Topic términos como ¿Dónde está Alfred? Hay Alfred y Alfred S.O.T. O sea, es que están pendientes de todo. Tu nere a lo mejor aún no lo sabes, pero tu nombre ha sido Trending Topic casi todos los días, por no decir todos, y vosotros ya lo sabéis. ¿Cómo se vive ese momento en el que ves tu nombre en la lista de tendencias de Twitter? Venga, hace peda, rájate. Que me mire y se me queda así. No, es que lo ves y cuesta creer que tanta gente, sobre todo cuando se está apoyando algo bueno para alguien, como por ejemplo Alfred S.O.T., cuesta creer cuando tanta gente está de parte de alguien y en un momento porque ve que alguien no está bien y quiere apoyarte. Es como en plan de cuánta gente tengo de mi lado, cuánta gente lo ve. O sea, es como gratitud porque dices, joder, ¿no? Pero también supongo que impresiona un poco, ¿no? Claro, un beso sobre todo, un montón. Cepeda, ¿tú cómo lo viste? Que anoche fuiste Trending Topic toda la noche. ¿Sí? Sí. Gracias a tu visita a Ahora Punta, pues se quedó, ¿no? Ahora Punta, Cepeda. No sé cómo era. Pero sí, joder, es un subidón de que ahí notas mucho, mucho, mucho el cariño de la gente y el afecto y el apoyo que te tienen al estar viendo eso, ahí en plan comentándolos, cualquier cosa que, no sé, es muy bonito, la verdad. Bueno, tenemos que pedir disculpas porque se ha cortado momentáneamente la emisión en Facebook. Podéis seguir el encuentro, este videoencuentro, a través de Periscope y recordar que en cuanto terminemos lo podréis ver de forma completa en rtv.es y lo anunciaremos en Facebook, en todas las redes, para que no os perdáis esta entrevista tan maravillosa que estamos teniendo aquí con invitados de lujo. Bueno, también, bueno, estábamos comentando que algunas veces hay bajones, ¿no? Y a los espectadores no se les escapa nada. Se captó este fin de semana, en el 24 horas, los micrófonos pudieron captar como aboné y después del pase de micros se vino abajo porque tenía la voz rota, como le dijeron los profesores, e incluso se planteó abandonar la academia. ¿Tú viviste ese momento, Nerea? ¿Pudiste hablar con él, convencerle de que se quedase y se viese? A ver, él, evidentemente, no quería abandonar la academia, simplemente lo estaba pasando muy mal vocalmente y tenía miedo de poder perder la voz y tener un problema más de grave que le repercutiera en su carrera musical fuera, ya también, ¿no? Porque lo primero también es la salud. Entonces, él tuvo un momento de bajón porque la verdad es que durante el programa lo ha estado pasando bastante mal en cuanto a los problemas vocales. Es que realmente ha tenido un derrame y eso no se cura fácilmente. Es sin reposo y en la academia no puedes tener reposo. Entonces, yo creo que él se vio impotente. Y pobrecito, es que es duro. Es muy duro. Los espectadores yo creo que lo entendieron, lo comprendieron y por eso también mostraron su apoyo y lo salvaron ayer. Momentos duros en realidad. Estáis viviendo todos porque esta semana veíamos con preocupación como Ana Guerra volvía del médico y comentaba que había bajado porque empezaba a tener un problema capilar que los doctores han achacado a un poquito de estrés. Pero bueno, que tranquila, Ana, que está en tratamiento, que esto se soluciona un par de tilas para todos. Y es que muchas veces no notáis ni que tenéis la presión encima. Nerea, antes te decíamos que a los usuarios no se les escapa nada, 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 nada de lo que pasa en la academia. Porque está en el 24, venga a mirar. Y en un momento dado se vio tu dosier en el que llevas la canción y en ese dosier, en la hoja de la canción, ahí lo estamos viendo, tenías apuntes para que te ayudaran a la hora de la interpretación. Y la gente se preocupó muchísimo porque había frases en las que se podía interpretar que a lo mejor estabas un poco triste, un poco preocupada por cómo se te veía afuera o cómo lo vivías. ¿Qué tienes que decirle a esta gente de tus apuntes? No, a ver, también he de decir que en la clase de los Javi, si lo pueden ver, ¿no? Porque supongo que está grabado, como todo, que decían que era puramente interpretativo. Por ejemplo, a mí me motivaban a enfadarme diciendo que nunca había salido favorita. Y eso no es algo que a mí me enfade realmente, ¿no? Pero es algo donde te puedes intentar buscar inputs que te sirvan, ¿no? Entonces, ahora mismo, yo me acuerdo, ¿no? Que listen, la palabra listen para mí era escuchadme y valoradme, ¿no? También, como para quedarme a gusto y decir, sí, la verdad es que tenía muchos apuntes, pero la mayoría también eran cosas que me podían transmitir un poco, pero que de ellas sacaba más. Evidentemente, a mí no me enfada, no haber salido favorita ni... También tenía un momento puesto de no soy menos que mis compañeros. Eso es. Porque a veces también te da que pensar esas cosas. Yo he tenido momentos en la academia de pensar, guau, es que a lo mejor no me merezco estar aquí dentro. Qué va, Nerea, por favor. Además, es cierto, no ha salido favorita, pero eso no quiere decir que tengas una legión de fans y de gente que cree que tienes una carrera espectacular por delante. Sentías ese calor. Sí, realmente no me importa tanto, ¿no? No haber salido favorita. Evidentemente, sí. Si hubiera salido, me hubiera dado mucha alegría. El calor. Yo creo que el primer día que me sentí también muy apoyada por el público, sobre todo en plató, fue el día que cante Quédate conmigo, ¿no? Que empezaron Nerea. Que de repente... Ahí ya te metiste a todos los eurofanes en el bolsillo. Si es que aún no lo habías hecho. No sé, es que es fuerte. Aún cuesta digerir todo esto. Es que Nerea, te pegaba tanto un baladón a Yelixboa con tu voz a ropa. Ya. Pero bueno, no pasa nada. La carrera es muy larga. Mira, Gisela, que termino yendo. O sea, que esto va para largo. Mira, yo si me llevan de aquí a unos años, yo seré feliz. Claro que sí, Nerea Eurovisión. Todos los que queráis, poneros. Vamos a seguir con más preguntas, porque se acerca un poquito el final del videoencuentro. Tenemos que ir aligerando y entonces ha llegado el momento de mojarse, porque estaba siendo todo muy fácil y en bandeja. Ana Guerra y Roy están nominados. Dramón, Dramón tras Dramón, semana a semana. A ver, ¿quién creéis que tiene más posibilidades? Esta vez está complicado porque los dos han sido favoritos en alguna ocasión, ¿no? Sí. ¿Cómo lo veis? Encima, a ver, los morenos, el equipo moreno. Es que me ha encantado esta reflexión. No, pero yo no puedo. Yo no... No puedes mojarse. No, yo es que no lo sé. No, yo no digo quién preferís, ¿eh? No, por eso es que si me pongo a pensar... ¿Quién creéis que puede tener más apoyo? Si me pongo a pensar en cómo podría la gente votar, no sé. Es que no me... Igual que con Agona y con Nerea. Es que no me... Fua. ¿Crees que también va a estar en un 50 y pico reñidísimo? Yo creo que también. Yo creo que va a estar muy injusto. Es que la gente nos quiere mucho a los dos. Es muy difícil, no sé. A mí una cosa que me sorprendió es que estamos muy bien. Nerea, ¿tú crees que va a estar muy reñido, ¿no? Sí. Como en tu caso también con Agona y... Además también creo que seguramente... No sé, puede que también compartan público, ¿no? Gente que los apoya a los dos. Puede ser. Es que también lo bueno de los fans de Operación Triunfo, lo poco que pudimos ver en las firmas, es que todos nos apoyaban a todos. Puede que les gustara más uno o dos, pero todos estaban con todos y eso se agradece, la verdad. Hombre, por normas generales, así. Sí, sí, es muy guay. Hay muchos nereístas, hay muchos raulistas y cepedistas, te tenemos que decir, Nerea, que son los más organizados y yo creo que los siguen a Cepeda a todas partes, están enviando un tweet. Hombre, lo han demostrado, ¿eh? Lo han demostrado salvándolo nominación tras nominación. Exacto. Nos preguntan por Twitter, Cepeda, que cómo has recibido tú este fenómeno, cómo te sientes al ver lo que la gente te quiere, cómo te sigue y cómo sería tu disco cuando lo saques, porque tienen claro que lo vas a sacar. Pues, hombre, yo casi no puedo ni hablar de lo que se siente. Te abrumo un poco, ¿no? Tanto cariño, tanta... No, no es que me abrume, es que necesito dar las gracias de tantas formas que es imposible que las dé de todas las formas que me gustaría darlas. Una, seguramente vaya a ser, ojalá, cruzo los dedos, que saque el disco y, evidentemente, todas las canciones que haga y que cante van a ser para vosotros. Y, pues, la otra es que no sé cómo hacer, de verdad. Estoy en una situación que me gustaría dar muchísimo más de lo que pueda. Bueno, ahora con las redes sociales es muy fácil dar las gracias a todos. Nerea, chicos, esta semana, como hemos comentado antes, el sábado tenemos la firma de discos en Zaragoza, también los premios Forqué. Vais a cantar en la gala de los premios Forqué, cómo os estáis preparando para... Cómo lo vivís, cómo os estáis preparando para ese momento, porque la firma de discos siempre es alucinante. Ya. Y es que me enteré hace unas horas. Bueno, ya verás, Nerea, vas a flipar, es súper guay. ¿Tú cuántas firmas de discos llevas ya? Todas, tú todas. Las de dentro, las de fuera. He hecho todas, he hecho todas, qué guay. No, no, es muy guay, Nerea, la verdad, flipas. Bueno, la de Sevilla y la de Madrid, últimas también fueron súper, súper. Vamos con más preguntas. Las últimas que están llegando de Twitter, ya sabemos cuáles son los planes inmediatos de Cepeda, que es sacar un discazo, que gane Enis. Nerea, a ti te preguntan que sí, que saben que tú quieres sacar disco, pero que a qué musical te gustaría ir, porque todos quieren ir a verte en las butacas, sentarse y verte sobre las tablas. A ver, en cuanto a musicales, mi musical preferido es Wicked, pero es un musical que nunca ha venido a España. Pues lo traemos. Yo invito a que venga a España, y aunque yo, por perfil, me parezco más a Glinda, yo me gustaría ser de Elfaba. Yo lo propongo y lo dejo en el aire. Oye, si Nerea lo propone, pues es que tiene que coger lo que ella quiere, que para eso ha sido suya la idea. Oye, te estamos viendo con Dirty Dancing, que también es rollo musical. Sí. Y una acta que nos encanta. Pero en Dirty Dancing bailan mucho, y yo bailarina no tanto. Bueno, pues cogemos a Mimi, que te dé unas clases y ya está. Claro. Vale, mira, me parece muy bien. O a Talía, que Talía es otra estrella. Raúl, ¿y tus planes inmediatos? Pues ahora mismo ensayar muchísimo para los conciertos que nos vienen. Buah, la que tenéis por delante, amigos. Muchísimas ganas de sentarnos a hablar de cómo va a ser todo y a ensayarlo. Y en cuanto pueda, ponerme a trabajar en lo que va a ser mi EP. ¿Qué canciones os gustaría para el concierto? Rápido, a ver, una, dos. Buah, todas, todas, todas las canciones. Elibre una para ti. Una, dos. Venga. Venga, Million Reasons y la última. ¿Qué libre? Cepeda, tú. Yo la última que canté se llevó en el go y evidentemente no puedo vivir sin ti. Buah, qué temazos. Nerea, te toca elegir qué dos canciones, ya que se han puesto, qué dos canciones te gustaría cantar. Bueno, luego cantarás más, pero elija así dos. ¿Qué te gustaría? A ver, quédate conmigo. Bien. Obvio. Y Dudo entre Elisen y Symphony. Symphony, sí, sí. Symphony, porque así te vemos con Agon, ¿eh? A mí me gusta mucho la que cantó con Amaya, también. También, sí. Las cuatro y diez. Todas las flores. Todas las flores fue muy bonita. Y una de las favoritas de los fans. Las cuatro y diez. Las cuatro y diez. Eso, eso. Lo sabrá ella que tenía ya. Bueno, yo creo que ya tenemos que ir decidiendo, ¿no? Sí, nos da penita porque estamos tan a gusto. Pues sí, ¿no? Pero habrá que ir a ver el reparto de temas y a comer. Pero que no pasa nada porque el lunes os esperamos a las siete de la tarde en el merendote. Que nos estamos poniendo finos filipinos, pero no pasa nada. Pero bien que nos lo pasamos. Pues sí. Hombre, las risas que nos echamos, de hecho, en la redacción nos van a echar. Y los chillidos que metemos. Es que pegan unos gritos estos muchachos. Cuando vienen aquí a la tele que dicen, pero ¿qué os pasa? O sea, qué rebaño tenemos, qué rebaño. Pero elegeremos, ¿eh? Cepeda, tú te vas a estrenar y tú Nerea también. Raúl ya sabe lo que es. Está bien, ¿no? Sí, está muy guay. Pues como siempre, el Facebook Live a las siete, a la una el martes. Estaremos aquí con Nerea en plato y desde Barcelona con conexión en directo con Ana Guerra o Roy. Vosotros decís quién es el invitado que vamos a tener allí. Y yo creo que es todo. Simplemente a las cuatro nos vemos para el reparto de temas. Y eso, que nos vemos. Que muchas gracias por haber venido, Nerea. Un beso muy grande. Un beso. Muchas gracias por todo. Gracias, Nerea. Y ahora os dejamos, como no, con la actuación de ayer de Nerea. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias. ¿Qué? You don't have to be a game. To find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own. Oh, cause you won't listen